Continuamos con esta wea en la segunda misión Se me olvidó sonarme en la nariz wea Habíamos sobrevivió al ataque del Covenant en el espacio Ahora tengo que ir a la tierra Hotel Sansibar o Sansibar Creo que eso dice Ahora si cargar sería bueno No creo que se haya quedado pegado esta wea Ah, ahí sí Jefe, venga, estamos perdiendo el tiempo Vamos parís, atentos Despejen el lugar del impacto, vamos, vamos A la mierda, Juan, que si nos matamos Ah, qué bacán 36 palitas Capitán Johnson Jefe, compruebe sus datos ¿Qué datos? Ah, recoger el arma de un avión Ah, que hagan Pero eso se puede hacer solamente con Johnson Parece que sí ¿Y ese culiao? Ja Mi chavo No sé cómo le pegué a ese wea No se, da, a ver No dejen que escape No dejen que escape No murió weón, gana de mierda. Y todavía no sabían que estábamos aquí, ahora lo saben. Estoy contigo. Sí, aquí vienen, por arriba. Chucha, yo bajé. Vamos, macháquenlos. ¡Macháquenlos! Concha de tu madre, que aguantan harto los élites, weón. Toma. Uy, ¿no explotó? Uy, ¿no explotó? Explotó la hueá, weón. Explotó y no sentí la hueá. Lo ha dejado para el arrastre, señor. Lo ha dejado para el arrastre, señor. ¿Y ahí para dónde hay que ir? Hola, amigo. Sácalos en el patio. Preocúpese por ti mismo, eh. Ya vienen, amigos. Eh, prepárense. Concha de tu madre. Weón. No hay prisa. No me voy a ningún lado. Me hicieron mierda, weón. Oh, qué buena granada le tiró ahí. Ya acabamos aquí. Jajaja. What? No, llegaron estos bichos de mierda. ¡Machigiosos! ¡Hacia las azoteas! ¡Ahí hay賽ias! ¿Y oh! ٹ Frima no estar aquí, dijo Uy, quien me botó Oh, se pegó la wey Morid, enano de mierda Yo solo me he traído una muda limpia Deja de esperar la mierda Serve and protect ¿Dónde tengo que ir? Atención arriba, vuelve el phantom Mierda ¿Pero dónde es? ¿Por acá? Uy, la nave se lo está haciendo mierda Bueno, a mí también me hizo mierda ¡Ha cubierto! ¡No! Ay, mierda Conchete, wey ¡No! Casi le dispararon hasta allá, wey ¿Qué me...? ¿Qué te disparas acá? Ah, hasta acá, wey ¡Hey! ¡No! ¡No mate nada! ¡Pilo de puta! Mezclando idiomas Verga Esos lagartos de mierda, wey ¿Por acá? Es inútil, Sargento La ZA es demasiado estrecha Parece que hay un problema de desecho No, pucho, vengo Vengo por acá Tranquilo, que alguien ponga la mochila en esta puerta Muy bien Pues quiero que hemos ganado oficialmente Verga ¡Oh! ¡Los gigantones, wey! Ayúdenme, wey ¿Qué? No veo nada ¡Ah! Murieron al toque, wey Seguimos operativos, señora Apenas Nuestros pilotos no sobrevivieron Encuentren un agujero Escóndense Iremos por ustedes Por acá Encuentren un agujero Y escóndense como topos Eso fue lo que dijo Cortana Una pipa Una pipa Una pipa Una pipa Conche tu madre Para eso es la pipa ¿Por qué está sin carga? ¿Qué me disparo? ¡Toma! 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 ¡Tómatela! Llévenme a mi Necesitarán una escolta que no tenga un poco de fuego te restrenen ¡Ay! ¿No puedo subir? Puta, puta que son bastardos weón ¡Mierda! Me equivoqué botón Concha de tu madre ¡Mierda! No, no sirve esta arma para eso ¡Mierda! 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 Le pegué un pipazo ¡Y qué obvio! ¡Conche de tu madre! Tómatela ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Mira, ¿dónde estaba el weón? ¿Dónde? 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 ¡Mierda lo fey! ¿Qué hace ese weón? ¿Estaba drogándose ahí? ¡Conche tu madre! ¿Dónde está ese weón? ¡Mono de mierda weón! ¡Qué tal cosa! ¡Ah! ¡Uh! No sabía que iba a ir la granada weón ¿Qué es por acá? Absolutamente nada ¿Había una pipa weón? Una... Un rifle humano weón ¡Uh! ¿Puedo saltar por ahí? ¿Puedo llegar ahí o no? ¡Ah! ¡Tomada concha de tu madre! ¡Soy el hombre parkour! Espera, ¿te puedo llegar? ¡Ja, ja! ¿Estás por acá o no? Sé que no tengo idea ¿Qué? No sé si llegó este... ¿What? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? ¡Estaba campeando el mono culido! ¡No! ¡Me caí! ¡No! ¡Me maté! ¡No! ¡No me maté! ¿Quedo vivo loco? ¿En serio? ¿Estoy perdido? ¿Para dónde? Me entregué el arma ¡Qué bueno que llegaste! ¡El lugar del impacto está al otro lado de este hotel, jefe! ¿Qué te pasó en la cara, weón? ¡No me pasas el Covenant! ¡Sígame! Ahora me dice pulsa 4 para la linterna, weón! Eso lo descubrí en el primer episodio ¡Hijo de puta! ¡Que no lo vean! ¿Que no me vea quién? ¡Conche de tu madre! ¡No! ¡No me quedan granados! ¡No! ¿Qué hay ahí? ¡Adelante! ¡Venga! ¡El borre del echante! ¿Qué hay acá? ¿Qué es esa cosa? ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay! No, ¿por qué están atrás esos weones? Yo estoy tan adelante No tengo team ¡Hola! ¡Jajaja! ¡Qué gran enano de mierda! ¡Está vivo! No tengo team ¿What? Dime que lo puedo manejar yo Importante Por acá Mi hermano Andan a nadar entonces Para que te disparen No lo quería atropellar Me lo quitaron ¿Quién dispara de ahí? No Bájate La wea Puta la wea Hijo de puta Hijo de puta Chido Al fin somos libres mi chavo Mi chavo somos libres wey Cuidate eso Nice Jajaja Jajaja Vení para acá Pichelite Oh estaba haciendo barcuroso Cuidado con los enanos wey Lanzo a granada ¡A que limitivo a ese bastardo! ¡Fordante! ¡Nooo! ¡Bajale, bajale, bajale! ¡Quiero correr! ¡Que me matan, que me matan! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Oh! ¡Que atascaste wey! No me jodas ¡Aaah! ¿Qué le pasó a ese wey? A ver Así se desbloquean las cosas A granadaso Uy, el otro bun se quedó arriba ¿Puedo pasar por aquí o no? ¡Párale, buh! ¡Mierda! ¿Es por acá? Pareciera que sí ¡Ay no! ¡Más playa! Somos 2 contra 50 wey ¡Párale, buh! ¡Mierda! ¡Muy bien! Todavía nos queda mucho camino ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Mátalo, matalo, matalo! ¡Aaah! ¡Jajaja! ¿Qué sabe? ¿Ese vea? ¿Como un cañón? ¿Qué onda con esa nave? ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡Ya te vi, ya lo vi! No pesos ¿Eh? ¿Podría intentar seguirlo? Conche tu mano me pego hasta mi el auto ¡Atención! Puta falla el alto granado ¡Eh! ¡Presta atención! ¿What? ¡Oh no! ¡Hay más! Verga... ¡No! 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 ¿Esto puede explotar o no? ¿Ya vas a explotar en todo caso? No sé cómo voy a bajar por si acaso ¿Me puedo subir a esta wey? ¿What? ¡Uy! ¡Ese explotó! ¡Ja ja ja! ¡Mira mal me bajé! ¡No! 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 ¿Por qué no se mueve el wey? ¡No! ¡No se mueve! ¡Ja ja ja! ¡Muerte! ¡Yo manejo! ¡Ey! ¡Vétale compa! ¿Y por dónde tengo que ir? ¿Por acá? ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Adelante! ¿Creo que no puedo matar a Sona esto hoy? ¡Ja ja ja! ¡Qué pasa, wey! ¡Está con Beyblade, wey! Jajajaja, la hueá buena El peor que esta en la metralleta Esta peor que los guardias del Half-Life 1 Este túnel lleva hasta el puente, está lleno de raras, ya me entiendes, pero es mejor que nada Puedo cambiar esta hueá o no? Que lo manejen ellos, adiós ¿Cómo se llama? Ah, el Ghost Si, de verdad, el otro es el Banshee He estado analizando la charla táctica del Covenant Están sorprendidos, confundidos Calmao, deja subirle el volumen Esta hueá Si no, charlas de voz, hay un 75 Creo que nos esperaban que estuviéramos aquí ¿Por qué? No tú y yo, sino todos nosotros, la humanidad En la piel Es raro, lo sé, pero sí que explica por qué vinieron aquí con una flota tan reducida Lo bueno, no sabían que este era el planeta Primo de... De lo humano, tío Creo Creo Pero, me lleva él Ah, no, no me lleva Jaja ¿Por qué brilla? Ah, puedo hacer un... ¿Cuánto exceso? Concha tu madre Un nitro aquí Uiii Adiós Nooo Te lleno de estos bichos de mierda, man Tira como un play play Un play play ¿Qué me dispara, man? ¿Y por qué explota? No tengo ni idea, man Lo es aquí P Jurir O puede hacer lo mismo Ahí estoy n ¿No? PorGBU No hay nada Eso es que lo es Cúbrete, no, no puedo saltar para allá No tengo ni granada, güey ¡Concha de tu madre! Perkin, hijo de puta Oh, menos mal, hay un Banshee aquí, güey O sea, un... un Ghost, ¿o no? Jajaja Uy, oye los... los soldados, güey Concha ¿Qué pasa? No, no es que pasa Uy, ese güey, jajaja, vino a suicidarte, güey ¿A quién le dispararon? Hay balas humanas por ahí No, 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 no... Bueno, compare ¿Cómo viene de grabar los bíceps? Igualmente ¿Qué están haciendo acá? ¿Por qué hay 3 de ustedes? ¡Ah! Mira, hay un Warhawk ¿Se puede ocupar o no? ¡Concha de tu...! No tengo granada, no parece que no se puede Esta paraca acá Nos vamos la panchina La panchina que persegue a la muerte No me acuerdo de Harry Potter Pongámosle ni trozo Que voy a explotar ahí A la torre, a la torre ¿Qué me dispara ahí? A la torre, a la torre, a la torre Hoy no muere güey ¿Qué es eso? ¿Que esto es un vehículo? No, no lo puedo manejar así que no Uy, me ganché esta pala cagada Voy a hacer mi ghost Control terminado ¿Por qué hay luces verdes y luces rojas? No me va a grabar eso No me va a grabar eso Mi ghost está palo yo Dos guates me, me va a matar Claro, Cortana, a sus órdenes Mal pareja de puto La torreta, la torreta No veo nada, nooo Decime que puedo coger este auto Por favor No, jaja Dale Ghost, aguanta un poquito mas Que para cagada ¿Se puede destruir? ¿O no? Pareciera que no Ah si Machi, osea Ghost Let's go Ahora si, vengan todos los enemigos que quieran Concha de tu madre, que bueno Concha de tu madre, que bueno ¿No tienen un ataque principal esta? Jajajaja 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 La mierda ¿Por qué explota sola la wey? WTF? Adios Jajajaja Que profesional, jefe maestro Jajajaja No, no me sigue Jajaja, que wey es el GOAT WTF? Están haciendo mierda wey Toma cabrón sete Jajaja Quedó vivo ese hueón Quedó vivo, pátalo, pátalo Que me dispara Oh no, son dos naves Concha tu madre Jajaja ¿Qué está haciendo ese hueón ahí? Toma A sobrecaliente, igual que todas las armas del coven Que curioso ¿Dónde está el ghost? Está para la caga wey Estoy seguro Un balazo ahí explota esta mierda Hay uno más decente? No Está para la caga el pobre ghost Está para la caga el pobre ghost No No No, cinemática Nice Que wey es Fin del capítulo? Parece que sí Ya, lo dejo hasta acá entonces Chau, tráete la wey No 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 Gracias por ver el video.